Aventamos un gol y como se vive la selección, la improvisación Yo también tengo talento y es de este fondo de mi corazón Sangre roja peruana, corazón de blando Pero mira como yo me muestro las palabras improvisando Pero ganamos ayer y lo hacemos con siempre Pero ese gritar mi placer Yo no quiero nada, yo no quiero fama, ni siquiera quiero mujer Yo solo quiero gritar el gol, quiero bailar el gol Quiero disfrutar la selección que nos vamos pa' Rusia Somos campeón, somos campeón, acá nos vamos pa' la melodía musical Y los ánimos no descansan luego del partido en la que miles de peruanos Vibraron el último 15 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima La juventud no se quedó atrás improvisando unas cuantas palabras Para el seleccionado peruano luego del triunfo y el pase al Mundial Rusia 2018 La musical es todo para mí, ¿me entiendes? Con eso, o sea, expreso todo lo que siento Hago rap porque me gusta Hip-hop, apoya el mundo Ahora se está volviendo una más, como una moda Pero yo no lo tomo como moda, ¿me entiendes? Es algo que siento yo ¿Qué le podríamos decir a los jóvenes que muchos se dedican a la delincuencia? O ven este tipo de ambientes como si fueran malos No ven que dicen no, pierden el tiempo o nos vienen a saltar Pero la verdad, ¿cuál es? ¿Cuál es detrás de esa persona que vemos que sube a la cómic, al micro? No, si una persona sube al micro no solamente es porque le falta dinero, nada más Sino que expresa lo que sienten ahí, ¿me entiendes? Le gusta eso Y eso que roban así los delincuentes Tienen que dedicarse a esto, ¿me entiendes? Hace arte, hay por ejemplo para pintar, para cantar, bailar Hay muchas maneras de expresarlo, o sea, sin la delincuencia, ¿me entiendes? Ambos jóvenes son estudiantes de una universidad privada en la Facultad de Derecho Señalaron que en sus ratos libres se dedican a componer y a crear nuevas rimas En las que suben a las ómnibus y recorren las calles para brindar su amplio repertorio de hip hop Ganó la selección Ganó la selección Perú solamente, solamente una voz, un solo campeón Ganó la selección Mira nada más Lírica real, rojo y blanco Lo que represento Mira, demuestra Perú si tiene talento Acá nada más Como suelta la rima Flores, mira Guerrero, nada más Ruiz Díaz Viene todos los días Aquí podemos expresar lo que siento Mira nada más Tantos sueños truncados hace 36 años Yo lo demuestro Mira, sueños, sueños son Pero sueños, desde pequeño lo consumo La mayoría de sus canciones están creadas para llamar la atención a los gobiernos regionales y locales En esta ocasión, el amor por nuestras raíces peruanas inspiraron y celebraron cada gol dado por Farfán y Rodríguez